Declarando que la bendición que viene para tu casa en esta semana será doble Para tu finanza, para tu familia, para tus hijos La bendición que te va a venir va a ser doble Al igual que Pedro recibió la bendición doble También tú la puedes recibir doble La Biblia relata que Pedro se encontraba lavando las redes Y su barca parqueada porque toda una noche había tratado de pescar y no había pescado nada Sin embargo Jesús se le acerca en el momento más preciso Donde él piensa que ya todo está terminado Que bueno que Jesús llega cuando tú piensas que tus esperanzas ya están terminadas Es ahí donde Jesús entra en acción Porque Jesús es el efecto de entrar en los momentos cuando perdemos nuestra fuerza Jesús le dijo Pedro préstame tu barca para predicar la palabra Pedro no se imaginaba que prestarle la barca a Jesús le iba a desatar una bendición doble Al terminar Jesús de predicar le dijo Pedro ponga mar adentro Pedro se sorprendió porque toda la noche había pescado Y ahora Jesús le dice tira las redes en el mismo lugar donde fracasaste Quiero decirte algo que Jesús es el efecto de levantarte en el mismo lugar donde tú fracasaste Donde tú piensas que todo está terminado Ahí Dios vuelve y te levanta y te restaura Es que Dios es el efecto de levantar convertir tus fracasos en victoria Y aquellos que se burlaron de ti en el mismo lugar Ahí mismo ahí es donde Dios te va a levantar y te va a exhibir su gloria De modo que Pedro lanzó las redes Al lanzar las redes para su sorpresa Encontró tantos peces que en su barca no cabían De modo que tuvo que llamar la barca aledaña De modo que tuvo que decirle a la barca cercana Vengan acérquense porque son tantos los peces que dan para los dos De modo que el dos barca aquel día se unaron Y no tan solo esto sino que de tantos peces se hundían Yo declaro en el nombre de Jesús Que así será la bendición de esta semana sobre tu vida Será tan grande la bendición que va a venir Que vas a tener para darle a tu vecino, a tu tío, a tu primo Además hasta tu suegra le va a tener la posibilidad De darle de esa bendición que Dios va a sorprenderte Recuerda la bendición de esta semana que te va a sorprender Viene doble, doble Comparte este video para aquellos que se sientan sin esperanza Que piensan que la fe se terminó y que ya no van a ver resultados Jesús es respecto a llegar en el momento más difícil de tu vida Así que te invito a que seas parte de esta gran bendición Comparte este video con personas que se sienten posiblemente fracasadas Para que entiendan que la bendición esta semana, esta semana te va a llegar doble Escríbenos, certificanos del gran milagro que acabas de recibir Dios te bendiga Gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta gran bendición No olvides suscribirte a nuestro canal Pastor Miguel Sánchez Y dale a la campanita para así te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos Dios te bendiga Amén 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 Gracias.